¿Sabes qué? No soporto tus burlas, te estoy hablando en serio, cuñado. No te piques, no te piques, simplemente me da risa. Morales, no te pases. Eso fue lo que dijeron los fulanos que le iban a enseñar al Pepa si se volvió a meter con alguien del barrio. ¡Vaya! Los superamigos vinieron al barrio. ¡Qué chévere, ¿eh? Llámanos como te dé la gana, pero es verdad. Yo venía caminando del trabajo porque iba a borrearte cuarto. A mi casa ya no vuelvo. Y bueno, cuando los Pepas me iban a atacar, aparecieron estos fulanos y me salvaron. Sí, cuñadito, sí. Oye, yo nunca te miento. No, ni tampoco chupas ni sales con viejas mayores, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con lo que te estoy contando, es verdad. Mira, se llevaron al Pepa, pero primero le hicieron pedirme perdón. Y le hicieron jurar que no se iba a volver a meter con nadie del barrio ni con la bodega. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que el Pepa y su gente fueron los que le pegaron a mi viejo? Oye, espérate, espérate, espérate. Ya te dije que los tipos solucionaron todo. Pero no entiendo, compadre. ¿Quiénes éramos? No tengo ni la menor idea. Ahora, repite. Nunca más trataré de robar a nadie en el barrio. Nunca, nunca más trataré de poder hacerlo en el barrio. Nunca más me atreveré a entrar al negocio de Doña Eva. ¡Vamos! Nunca más. No, me parece que habría que refrescarle un poquito la lección. ¿Ya? Al agua. Sí, don Octavio. Sí, encontramos al tipo. Es un mequetrefe. No, no. Yo creo que basta y sobra con este. No es necesario escarmentar al resto. Nadie más va a molestar en el barrio. Para mí te está diciendo la verdad. Fico, por favor. Mira, está bien. Yo no tengo una total certeza. Pero sí te puedo asegurar que Miguel Ángel estaba ya harto de Miranda. Que no la podía ver ni en pintura. ¿Ah, sí? ¿Y entonces el calzón que estaba en el departamento de quién era? ¿De un fantasma? No, yo estoy segura. Yo sé que Miguel Ángel estuvo aquí reunido con Miranda en esta oficina. Y encima le dio un súper contrato. Perdóname, pero eso no se le da quien se detesta. Está bien. Tienes razón. Pero no fue Miguel quien le dio ese contrato a Miranda. ¿Tú sabes quién fue? ¿Quién? ¿Quién? Ignacio. Para alejarla de aquí y ganar puntos con Victoria. Miguel no tiene nada que ver con eso. ¿Estás viendo, Soledad? Tú también te equivocas. En eso fuiste tremendamente injusta con el pobre Miguel Ángel. Al echarle la culpa de lo que hizo el alcahuete de Ignacio. No sé. Mira, de verdad no sé. Pero a mí me duelen mucho, me duelen mucho tantas mentiras. Pero, ¿cuál es mentira? Por favor, no seas boba. No cometas el mismo error que Victoria. Fíjate, te equivocaste con lo del contrato. Tranquilamente te puedes haber equivocado con lo otro. Ya sé, ya sé. Me vas a decir que tienes pruebas. El maldito calzón. El cochino calzón. Eso que tranquilamente puede haber sido de Miranda. Tuyo. Mío. No te burles. No te burles. Oye, no me estoy burlando. Solamente estoy tratando de hacerte comprender, de hacerte reaccionar y que te comportes como una mujer adulta y sensata. Ya está bien, ya está bien. Vamos a suponer que Miguel estuvo con Miranda. Puede ser. Pero eso, ¿qué importa? ¿Qué te importa si Miguel te adora? Este enamoradísimo de ti se le calababa. No, no, por Dios. Pero eso sí es un consuelo. Mira, está bien. Yo conozco a Miguel Ángel. Sé que es un egoísta. Sé que ha tenido miles de mujeres. Y sé también que solamente eso ha sido un escape sexual. Pero también sé que todo, todo en él, en su vida, cambió el encontrarte. Por primera vez encontró algo.